Vuelvo a escuchar la misma canción Esa que solo a ti me conecta Creo que aceleré mi medidor De los latidos del corazón Y hay una lágrima que cae Caen como lluvia de meteoritos La sensación que hay en mi interior Hoy me devasta Si existe posibilidad De que yo pueda recuperarte Le pido al cielo este favor Traela de vuelta La melodía eterna es Me estremece siempre Que tú estés muy cerca de mi Las lágrimas de nuevo caen Golpea mi corazón